Perfecto, sí, Juan. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que era un poco temprano, así que se les agradece el esfuerzo. Yo soy Natalia, trabajo en el tecnológico, ahorita se une Marcela, que es de la Universidad de Las Dos Somos Físicas, y queremos hablarles del color, específicamente en algunos ejemplos de la naturaleza. ¿Esto es muy mal? Ok, la primera pregunta tal vez es, ¿qué es el color? Tendemos a pensar que el color es una característica propia de las cosas, pero resulta que no, en realidad para ver el color ocupamos dos cosas, luz de alguna naturaleza y ojos. Parece muy obvio, pero es que la combinación de esas dos cosas hace que entendamos el color como los humanos llegamos a verlo. En realidad el color, entonces, es una interpretación que es el cerebro de ondas luminosas, y ahí me estoy metiendo en ondas. Ahorita vamos a ver un poco de eso. La idea es que el color forma parte de una serie de ondas que es mucho más grande, que se llama espectro electromagnético, y el color es una parte muy pequeña de ello. Lo que tenemos nosotros en nuestros ojos son sensores que detectan una pequeña parte del espectro electromagnético. Las ondas se agrupan en dos grandes grupos, valga la redundancia. Una son las ondas mecánicas y las otras ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para ir de un lado a otro, como cuando nosotros jugábamos culebrita, así con la Suiza. Eso es una onda. Y nos sirve mucho para entender qué son las ondas electromagnéticas, porque las ondas electromagnéticas no las vemos tal cual como ondas, pero tienen el mismo comportamiento. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para ir de un punto a otro, como las ondas mecánicas, que son las olas del mar o la de la Suiza que dijimos. Las ondas electromagnéticas pueden viajar sin que haya materia, y por eso es que nos llega la luz del Sol, porque en medio de la atmósfera terrestre y el Sol no hay materia, y aún así nos llegan ellas. Las podemos caracterizar por dos cosas. La longitud de onda, que es la distancia mínima que yo necesito para repetir un patrón. Si yo tengo esto, veo que puedo repetir una y otra vez el patrón. Y también su frecuencia. Vean que esta onda tiene una longitud de onda mayor. Entonces yo puedo imaginarme que esto es como una foto que le tomé a la onda en un instante determinado. De manera tal que si las dos tienen la misma velocidad, si yo pongo aquí, en un segundo pasan más longitudes de esta que de esta. Se dice, esta tiene una frecuencia mayor a esta onda. Y tanto mayor frecuencia tiene una onda, mayor es su energía. Ok. Entonces ahora nos volvemos a parar en el espectro electromagnético. El espectro electromagnético tiene muchas, muchas ondas que lo conforman, y estamos muy acostumbradas a ellas, y no nos damos cuenta porque, como les digo, la mayoría no las podemos ver, no las podemos detectar. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas cuya longitud de onda anda entre los kilómetros y los metros. O sea, son muy grandes. Las ondas infrarrojas, que no las vemos, pero sí tenemos sensor en nuestros cuerpos. La piel siente calor. El calor que siente la piel serían ondas infrarrojas, que son, tienen una longitud de onda un poquito más larga que la que tiene la luz visible. La luz visible anda con una longitud de onda entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros, o sea, bien, bien pequeña. Y eso es, digamos, el rango que los ojos tienen para detectar. Más energética todavía, y sabemos que no buena para nosotros, la luz ultravioleta, y de ahí en adelante los rayos X y los rayos gamma. Entonces, vean que el espectro electromagnético anda desde los kilómetros hasta números muy pequeños, de 0.01 nanómetros en longitud de onda. Y lo que nosotros podemos detectar, y lo que llamamos luz, está entre los 400 y los 700 nanómetros de longitud de onda. Ahí está metida toda, toda la luz que podemos ver. Ok, denme un segundo. Claramente todas las personas andan en su un prisma, ¿verdad? Siempre andamos bien preparados. Vamos a ver cómo está la luz del proyector. A ver si en algún lado ha hecho que lo estoy viendo. Si logro. No lo está dando. De hecho, no es por ser pesada, pero el arco iris que debería estar dando, está dando aquí en el... Sí, exactamente, sí, yo lo estoy viendo en la mesa. En el fondo allá hay algo. A ver, dale un poquito de vuelta. Ahí está, vean, ahí está. Sí, dale un poquito más de vuelta. ¿Lo ven? No en el mejor de las presentaciones, porque primero que nada, mi prisma es plástico y no da la mejor difracción posible. Y la luz del proyector, aunque nos parezca muy blanca, en realidad no tiene todos los componentes como la luz del sol. Pero bueno, aquí hay un aproximado de que la luz blanca contiene todos los colores que podemos ver. Es decir, cuando yo veo un rayo de luz blanca, lo que estoy viendo son todos los colores juntos. Y cuando todos los colores juntos, o sea, todas las longitudes de onda, actúan al mismo tiempo, le llegan a mi ojo, y mi cerebro lo que interpreta es, ah, eso es blanco. El primero en hacer este experimento e intentar explicarlo fue Newton, en el siglo XVII. Y funciona también para la otra dirección. Tenemos, blanco es todos los colores. Todos los colores es blanco, que es un concepto muy importante de llevarse hoy. Todos los colores juntos a mi cerebro los interpreta como blanco. Y entonces otra cosa también importante de entender. Yo lo que veo, en realidad lo veo con el cerebro. Los ojos son detectores de ondas electromagnéticas. Pero toda la interpretación y toda la sensación de color se da en el cerebro. Ok. Vamos a hablar ya un poco más específicamente de colores. Entendiendo que el blanco tiene todos los colores. Vamos a clasificarlos en dos grandes grupos. Dependiendo de si estamos hablando de ciencias o si estamos hablando de artes, van a encontrar diferentes clasificaciones del color. Esta, las que le voy a dar, intenta como integrar ambas. Ustedes, ya sean pequeños en algún punto, o ahora si les gusta pintar, saben. ¿Qué pasa cuando uno empieza a poner un color y encima otro, y encima otro, y encima otro? ¿Qué resultado se obtiene? ¿Qué pasa cuando uno empieza a poner un color sucio? Negro. Café. En realidad se obtiene como algo que uno dice, ni siquiera es como un color sucio. Pero no el blanco. Entonces, no sé, a mí inicialmente cuando estaba pequeña me molestaba mucho eso de que definieran el blanco como todos los colores juntos. Porque yo decía, no, pero si yo junto todos los colores, en realidad lo que tengo es como un color negro, café susco. Y es que eso hay que tomar en cuenta en ese momento. Yo no lo sabía y le he dado a la lata a mi mamá una vez y otra con la pregunta. Resulta que existen dos agrupaciones del color principalmente. Las cosas que emiten luz, que se llaman colores luz. Y las cosas que por otro lado más bien la absorben, que se llaman colores pigmento. Y ahí es donde tenemos esa diferencia entre juntar todos los colores y tener blanco, o juntar todos los colores y tener negro. Y si uno apunta luzes de diferentes colores, al final da un blanco. Claro, aquí hay un experimento muy bonito que se puede hacer si tienen dos videobin a mano. Y es, agarran, no sé, con el paint por ejemplo, y le ponen que la pantalla sea roja, pero el rojo primario. Y a otro lo ponen con la pantalla en verde. Nada más ahí le dan con el cepillo, lo pintan todo y unen los dos haces para que vean qué es lo que pasa. Aquí les voy a contar, pero aquí no tiene tanto chiste porque parece, o sea, lo pude haber pintado yo. La idea es, los colores luz, que son las cosas que emiten luz por sí mismas, que ustedes apagan las luces, cierran el cuarto, no tienen sol, y aún así quedan emitiendo luz, tienen tres colores primarios. Exactamente, no es gratuitamente que un monitor a colores, le digan que es un monitor RGB, por las siglas en inglés, red, green and blue. Esos son los colores primarios de la luz. Y resulta que con esos colores primarios, logramos generar todos, todos los colores que vemos nosotros con los ojos. Es increíble pensar que con tres colores, se logra generar la sensación de infinidad de colores que vemos en medio. Si yo mezclo lo que les estoy diciendo, una luz roja con una luz verde, créanlo o no, ustedes van a tener amarillo. De verdad que se los dejo de tarea. Agarren el, si logran tener dos videos bien, agarren uno, lo ponen a emitir en rojo, y el otro ponen a emitir en verde para que les salga bien, tienen que poner los que sean los primarios, pero eso, se van a la paleta de colores, y de hecho están los tres marcados, cuáles son rojo, verde y azul primarios, ponen una pantalla completamente en verde, otro en rojo, unen los haces, para que vean uno hasta que le da vértigo. Y si tienen un tercer video in, no siempre lo tienen tres bien a mano, pero si lo tienen, lo ponen en azul, juntan los tres haces, y van a obtener una luz blanca. El experimento es muy bonito en realidad. Colores, al juntar estos dos colores, las mismas cantidades tenemos colores secundarios, que serían amarillos y magenta, son los colores secundarios de la luz. Cuando nos pasamos a cosas que no emiten color, sino que más bien, que no emiten luz, sino que más bien la absorben, las cosas que cuando apagamos la luz, cerramos bien las coordinas, no las vemos más, lo que tenemos son lo que se llama colores pigmento. ¿Qué es lo que ustedes sabían que pasaba? Agarran todas las témperas, las juntan, y les queda un color ahí como negruzco. ¿Cuáles son los colores primarios que les dijeron en la escuela? Amarillo, rojo y azul. Resulta que esos no son los colores primarios de nada. Y ahí yo me llevé esta sorpresa, teniendo veintitantos años, y la verdad que me sentí bastante engañada. En el pigmento, los colores primarios son amarillo, cien y magenta. Que son las pruebas de tinta que vemos en la esquina del periódico. Esos cuadritos son pruebas de tinta para ver cuánta tinta tiene la impresión. Y de hecho, me devuelvo acá, esta imagen a todo color se logra poniendo diferentes cantidades de cada uno de esos colores. Como los pigmentos no son perfectos, nos queda esa sensación de café al final. Y por eso se suele usar un pigmento verdaderamente negro para dar la sensación de sombra. Pero si los pigmentos fueran perfectos, con estos tres tendríamos para generar esta imagen. El negro se usa para acentuar más esos negros. Resulta que, voy para adelante, con amarillos, cien y magenta, es con los tres colores que sí se logra toda la gama de colores que un ojo puede ver. Y resulta que, cuando yo los mezclo en tal cantidad, obtengo como colores secundarios los primarios de la luz. Rojo, verde y azul. Parece ser que el asunto de amarillo, azul y rojo se dio con el tiempo porque pigmentos en cien y magenta no era tan fácil de conseguir. Entonces, se pasó a vender el rojo como primario y el azul como primario. Y sí se logran muchísimos colores. Mentira, a nosotros nunca nos sentimos limitados con esas tres. Sí se logran muchísimos colores, pero no se podrían lograr todos, todos los posibles de ver. Ok. Pasamos a preguntar cómo se genera el color. Y tenemos cinco mecanismos para generar color. La incandescencia, que es cuando las cosas emiten color porque están muy calientes. El bombillo, digamos, normal, es un bombillo incandescente, el que tiene la resistencia. La resistencia lo que hace es ponerse muy caliente y entonces emitir luz. Pero también, por ejemplo, las estrellas. Están caracterizadas en color por incandescencia, por su temperatura. Tenemos la luminescencia, que es cuando yo alumbro algo con una cierta luz y ese objeto me devuelve algún color. Las marcas de los billetes, digamos, para asesorarse que sean verdaderos, por ejemplo, son un ejemplo de luminescencia. La luminescencia se divide en dos florescencia y fosforescencia. La fosforescencia es la de los billetes. No, la florescencia es la de los billetes y la fosforescencia es esas estrellitas que uno pone en el cuarto y que brillan con la oscuridad o que se cargan con el bombillo. Ahí le estamos emitiendo con una luz y luego ellas devuelven una luz que tiene cierto color característico. El otro mecanismo para generar el color es la dispersión. Con eso se explica, por ejemplo, el color del cielo. Para nosotros muy, digamos, muy de todos los días. Luz del sol que entra e interactúa con las moléculas de la atmósfera. Al interactuar con las moléculas de la atmósfera, la luz se ve dispersada en diferentes direcciones y cada color, además, toma una dirección diferente. Entonces, eso hace que el cielo en general se vea azul y en las atareces rojo. El otro mecanismo para generar color es la interferencia, que explica, por ejemplo, los colores de una burbuja de jabón. Ahorita vamos a hacer más énfasis en la interferencia y la última que sería, digamos, para nosotros tal vez la más diaria que es la reflexión, que es en las dos que vamos a hacer énfasis durante la presentación porque son las que más sirven para explicar el color de las cosas que nos rodean. Los colores por reflexión son estos que yo les digo, son las cosas que no emiten luz por sí mismas. Si yo apago la luz aquí, bueno, y cierro las ventanas, evidentemente, con una buena cortina, excepto por la pantalla y por el videobing no tendríamos nada que pudiéramos ver. Que quede claro, nosotros para ver color necesitamos luz. Por eso está eso, ha dicho que en la noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? Porque sin luz realmente no llegamos a ver color. Con poca luz detectamos poco color. Entonces, cualquier cosa que no emite luz por sí misma, lo que necesita es ser alumbrada por un rayo de luz de alguna naturaleza. La luz blanca viene y debido eso es lo que se está alumbrando ya a su naturaleza química, las moléculas que tiene, absorbe una parte de la luz y nosotros lo que vemos es lo que se refleja. Digamos, nosotros lo que vemos, el color que vemos es el que sobra, es el que no se traga, el objeto. Los colores de las cosas entonces van a depender, los diferentes colores van a depender de la naturaleza de la molecular, de la superficie. La parte que se absorbe normalmente la notamos como calor, por eso las cosas cuando están a la luz, sobre todo si es una luz fuerte como la de sol, empiezan a ponerse también calientes. Ok. Quiero que se lleven una cosa clara y es que también lo que nosotros entendemos como color está matizado con que nosotros vivimos en un mundo que está alumbrado por luz blanca y que en el momento en que nos alumbran con diferentes colores perdemos esa sensación de color. Déjenme un segundo para sacar aquí un papelito. Para mí en el momento es todo un palco de color. Pero ok, vean lo que voy a hacer. Sí, micrófono. Vean lo que voy a hacer. A ver si no me voy a traer nada. Lo que tengo aquí es papel celofán rojo. No, no es tecnología de último siglo. Está todavía muy grueso. Y entonces voy todavía una más. al poner el celofán rojo lo que hago es estoy filtrando la luz. Sería exactamente lo mismo que estar alumbrando con luz roja. Vean qué pasa si yo alumbro mi imagen ahora con luz roja. Algo que antes no tenía ninguna forma ahora la tiene. Resulta que aquí lo que estoy viendo es estoy alumbrando con luz roja. Yo sé que ahora la luz viene una parte se absorbe la otra se refleja. Los colores que no tienen nada de rojo en su composición no reflejan nada. Entonces por eso los veo como negros. Típico de intentar determinar el color de algo con una luz de alumbrado público que es como anaranjada no se puede. Lo que nosotros definimos como color en general viene dado por luz blanca llegando al objeto y luego rebotando a nuestros ojos. El siguiente mecanismo que hay que explicar es la interferencia. La interferencia se da cuando la luz llega e interactúa y las ondas básicamente se superponen. La interferencia digamos puede verse como en dos digamos extremos. Cuando las ondas se interponen se superponen y están lo que llamamos en fase o sea las dos crestas recuerden la longitud de onda las dos crestas están al mismo tiempo me queda una onda más grande. Y cuando están completamente desfasadas es decir la parte de abajo calza con la parte de arriba no obtengo nada. Como quien dice ese es el efecto de que se restan. Hay cosas intermedias evidentemente. Eso sucede cuando la luz llega y interactúa con capitas que tienen más o menos su tamaño. Este es el ejemplo por ejemplo de la bomba de jabón que vimos hace un rato. La luz llega una parte se refleja en la superficie exterior y se devuelve. La otra parte logra atravesar por eso yo puedo ver a través de la bomba de jabón para mí es medio transparente porque hay una parte de la luz que logra atravesar. Atraviesa y se refleja en la capita de abajo que sabemos que es muy muy delgada y se devuelve y al devolverse estas dos ondas se superponen. El color que voy a estar viendo es el color que sobrevive a esa superposición o sea el color que logra la interferencia constructiva. Ahí podemos ver que el grosor de la bombita de jabón no es constante porque por diferentes partes vemos que tiene diferentes colores. Esos son los diferentes grosores de la capa de jabón. Y ahí entramos un poco a lo que les va a conversar Marcela. Bueno, eso también los colores de las manchas de aceite son interferencia. Yo me acuerdo que mi mamá me decía uy no, eso está sucio es pura suciedad y yo decía ay no, pero si se ve tan lindo. Luego entendí que una gota de aceite hace imbebible como no sé cuántos litros de agua, ¿verdad? Pero yo lo veía muy bonito. En general en la naturaleza vemos muchos ejemplos de interferencia. Todas las cositas que vemos que son como iridescentes, plumas de pájaros, insectos, son ejemplos de interferencia. Por ejemplo, esta mariposa resulta que así azul que la vemos si nosotros agarráramos las alas y las hacemos en un licuador yo no sacaría pigmento azul. No tiene ni una gota de pigmento azul. Su color se da por interferencia. No sé por qué en internet solo encontré fotos como tintadas porque esto no es azul en realidad. Lo que tiene esta mariposa son un montón de escamitas que son tan, tan, tan pegaditas entre ellas y tan delgadas que hacen exactamente el mismo efecto de la bomba de jabón. Entonces, la interferencia hace que el color que sobrevive intensamente sea el azul. Y de hecho por eso nosotros si cambiamos de un lado a otro vemos más o menos color. Ese es el efecto que estamos viendo donde variamos de ángulo y entonces varía el grosor y entonces vemos esos cambios de color. Las dejo con Marcela que ha hecho un estudio sobre los abejones que está relacionado. Ah, bueno, creo que la foto no salió muy bien. Lo que yo les quiero presentar en estos minutos es un pequeño resumen de una investigación de un proyecto de investigación que tenemos en la UCR en conjunto con el INVIO. Este proyecto de investigación es sobre el estudio de propiedades ópticas de escarabajos en el territorio costarricense. Escarabajos, dícese, abejones. Pero, como notarán, este es un grupo de investigadores, aquí están los nombres de las personas que participan, es un grupo interdisciplinario de investigadores. Tenemos químicos, biólogos, físicos y técnicos de microscopía electrónica. Una de las primeras cosas que aprendimos, yo ahí puse el título original del proyecto, abejones, pero una de las primeras cosas que aprendimos fue cuando los biólogos nos dijeron, no, la palabra correcta no es abejones, es escarabajo. Entonces, ahí hay que empezar a cuidarse. Creo que la foto no salió muy bien, lo que quería que vieran acá es un ejemplo de dos de las especies de escarabajos que estamos utilizando. No sé, tal vez algunos han tenido la oportunidad de verlos en vivo y son estos abejones o escarabajos que son totalmente dorados o plateados, que son como espejos. Y entonces, cuando uno ve esos escarabajos, por ahí tengo otra foto, cuando uno ve esos escarabajos, ahí hay otra, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que la naturaleza consigue que algo que está hecho enteramente material biológico? Quiero decir, ¿cómo es que algo que no es metal, más bien, se ve como un metal? Entonces, ahí es donde viene la parte interesante para nosotros. Yo trabajo en un centro de ciencia e ingeniería de materiales. Entonces, nosotros decimos, bueno, si pudiéramos aprender cómo hacer materiales que reflejan la luz como si fueran un metal, pero no son metales, lo que quiere decir que no conducen electricidad ni conducen calor. Por ejemplo, de hecho, podrían ser hasta aislantes eléctricos y aislantes térmicos. Sin embargo, son brillantes, como ver el oro, como ver la plata. Entonces, nosotros tenemos este proyecto que está dedicado al estudio de esas propiedades ópticas. Y el estudio quiere decir, primero, ¿cuáles son esas propiedades ópticas? Y segundo, ¿cómo se producen? Y el cómo se producen tiene que ver con lo que explicaba Natalia hace un rato de la interferencia. Como les decía, es un proyecto interdisciplinario, entonces tenemos varias áreas que se asocian para poder dar explicación o para poder darle avance al estudio. Por supuesto, la parte biológica no solo con el aporte de los especímenes, sino también con la retroalimentación. ¿Qué quiere decir con la retroalimentación? Nosotros llegamos y hacemos nuestros estudios, sacamos nuestras conclusiones y después vamos y nos reunimos con el biólogo y le contamos, encontramos esto, esto y lo otro y él nos dice, no, eso no tiene ningún sentido biológicamente o tal vez sí. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, la mayoría de las especies que estudiamos son nocturnas o se cree que son nocturnas. Un día, el biólogo llegó y nos dio unas especies en una cajita aparte y nos dijo, estas son diurnas y nosotros llegamos y las estudiamos con un filtro infrarrojo. Infrarrojo es esa porción del espectro electromagnético que mostró Natalia ahora que tiene que ver con el calor. Nosotros llegamos y vimos los diurnos y los nocturnos con el filtro infrarrojo. Entonces, los diurnos y los nocturnos realmente se ven diferentes. Los diurnos se ven bien con el filtro infrarrojo, los nocturnos no. Pero dentro de los diurnos había uno que no calzaba y nosotros le dijimos al biólogo, vea, este escarabajo de aquí, usted dijo que es diurno, pero refleja como si fuera nocturno y él nos dijo, ah, sí, es que de ese no estamos seguros si era diurno o nocturno. Entonces, ese tipo de retroalimentación. La parte química tiene que ver con la composición, con la preparación de muestras, la parte de microscopios, utilizar, es una parte que se utiliza microscopios ópticos y microscopios de haces de electrones. O sea, en vez de utilizar luz para ver la materia, utilizamos electrones. La parte fotográfica también, uno de los investigadores, además de ser doctor en química, él es fotógrafo profesional también. Entonces, la fotografía nos ha ayudado mucho, parece mentira. el manejo de imágenes digitales ha sido de gran aporte. Y por supuesto, la parte física que es la que nosotros hacemos directamente midiendo el color y cómo refleja la luz y que eso nos aporta hacia los modelos. Entonces, aquí una foto de algunas de las especies que estamos utilizando. De las que más tenemos son estas, Cupromarginata, Batesi, Crisergiria. Entonces, como aquí se puede ver un poco mejor, son bastante plateados, bastante dorados. Tanto que uno dice, bueno, ¿y qué ventaja puede tener para un insecto ser tan llamativo? ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar una foto. No es un escarabajo, es una pupa mariposa que durante algunas horas, son como 24 horas más o menos, que tiene esa apariencia así totalmente dorada, que es un poco antes de que la mariposa salga de su capullo. Entonces, tenemos esta de Titorea Tarricinia, que es dorada, y en comparación aquí es una pupa de la Morfo. La Morfo es esa mariposa azul que presentó Natalia hace un rato. Entonces, les voy a mostrar una foto. Esta es verde y esta es dorada. En esas dos fotos que están ahí, en una, en la de la izquierda, si no me equivoco, está la dorada y en la de la derecha está la pupa, no, perdón, en la de la izquierda está la pupa verde y en la de la derecha está la pupa dorada. No sé si ustedes las pueden localizar. No, ¿verdad? Eso es lo que nos decía el biólogo. Se ha puesto sobre su escritorio, acá está la verde que hay un acercamiento, aquí está la dorada, casi ni se veía que está un acercamiento. Puesto sobre su escritorio en la oficina, por supuesto que es algo muy llamativo, pero usted llega y toma ese escarabajo que es como un espejo y lo pone en el bosque y no se ve porque es su forma de camuflaje, ¿verdad? Refleja todo lo que tiene alrededor. Entonces, nosotros, como buenos científicos, lo que hicimos fue llevarnos el bichito al laboratorio, iluminarlo, poner luz y ver cómo refleja la luz en función del color. Entonces, acá tenemos longitud de onda que es lo mismo que color. Entonces, una curva de esta nos dice, por ejemplo, que en los colores azules refleja muy poquito, casi no refleja azul, pero lo que es ya a partir del verde, amarillo, rojo, hay buena reflexión. ¿Ok? Hay cosas muy interesantes de esta figura que les puedo mencionar. Por ejemplo, estas curvas de aquí, esta como morada y esta verde, son del escarabajo. Entonces, así es como refleja la luz, el escarabajo, en función de la longitud de onda. Esta curva azul es como reflejaría la luz, el oro, el oro metálico. Entonces, cualitativamente, vemos que las curvas son bastante similares y de hecho, por eso es que lo vemos dorado, por eso es que el ojo dice, claro, es que refleja como si fuera como si fuera oro, porque realmente tiene una curva bastante parecida. Pero, ¿cuál creen ustedes o cuál, según lo que puedan observar, ¿qué es la mayor diferencia entre ambas reflexiones? O sea, la mayor diferencia entre esta curva y estas dos. Las oscilaciones, exactamente. Las oscilaciones. Esas oscilaciones son típicas de sistemas que reflejan luz por interferencia, como las bombas de jaún que Natalia nos mostraba ahí. Entonces, solo con ver este patrón de reflexión, solo con ver cómo refleja la luz, ya nosotros sospechamos qué tipo de estructura hay ahí. Y al ver estas oscilaciones, nosotros sabemos que tenemos que encontrar una estructura que sea en capas. Y, bueno, para terminar de explicar la imagen, esta otra curva que está aquí en rosado, esa es la curva de sensibilidad del ojo humano. El ojo humano es más sensible a los colores alrededor del amarillo en el espectro. Entonces, por eso es que para nosotros es tan llamativo, porque este abejo escarabajo empieza a reflejar en esa zona donde el ojo humano es más sensible. posible. Entonces, nosotros ya vimos cómo refleja la luz y queremos determinar entonces qué tipo de estructura exactamente hay ahí, porque nuestro objetivo es recaudar la información, hacer un modelo y en un futuro poder hacer nosotros los materiales, poder tener un recubrimiento que se vea dorado, que se vea plateado, que no es metálico y que está inspirado en la biodiversidad del país. Entonces, vamos y nos fijamos microscópicamente qué tipo de estructura es. ¿Qué hacemos? Primero vemos la superficie. Entonces, con un microscopio normal, este es un microscopio de 50 aumentos de luz corriente, común y corriente, vemos la superficie. Esto sería para un abejón dorado y esto es para un abejón verde, verde, pero también como tornasolado, iridescente. Y decimos, bueno, viendo solo la superficie realmente por el momento no hay mucha información que podamos recaudar. Necesitamos ir más adentro de la superficie y para ir más adentro necesitamos utilizar un medio de observación que sea todavía más pequeño, más pequeño que las ondas de luz visible son los electrones. Entonces, esto, este tipo de imágenes creo que tal vez no se aprecia por la resolución acá de la proyección, pero este es un tipo de imagen que se toma con un microscopio especial que en vez de usar luz usa electrones y los electrones pueden penetrar más en la materia. Creo que no, tal vez ustedes no lo van a apreciar, pero efectivamente hay una estructura acá de muchas capas y esas muchas capas el grosor que tienen esas capas la disposición que tienen es lo que hace que el escarabajo tenga esa apariencia. Este es un ejemplo de fotografía también tampoco se ven muy bien los colores pero lo que les quiero mostrar acá es que no solo reflejan la luz como si fueran metales sino que hay un tipo especial de luz la luz se puede polarizar no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de la polarización de la luz explicaba Natalia que la luz son ondas la forma en que esa onda está vibrando o la forma en que está cambiando es a grosso modo el tipo de polarización que tiene la luz hay un tipo especial de polarización que se llama polarización circular y estos escarabajos no solo tienen esas propiedades de color sino que para la luz que está circularmente polarizada hacia la izquierda la reflejan bien pero el otro tipo de polarización contraria no lo reflejan bien entonces es una fotografía tomada con filtros diferentes izquierda y derecha y son exactamente los mismos escarabajos entonces ustedes ven que con un filtro se ven brillantes como los vemos a simple vista y con el otro filtro se ven totalmente oscuros cucarachones les decimos ¿verdad? se ven como un color cucaracha bueno este es el mismo tipo de estudio pero hecho con un microscopio óptico poniéndole los filtros pero eso es para un abejón verde no es para uno dorado ¿qué quiere decir todo esto? bueno que además de una estructura multicapas o sea una estructura que tenga varias capas tiene que haber dentro de esa estructura de capas algo más que me está filtrando la luz polarizada y ese algo más se cree que es una estructura de este tipo ya para terminar porque se hace que se me acaba el tiempo la exocutícula ósea esa parte brillante que vemos del escarabajo está hecha de quitina básicamente tiene quitina y tiene otras proteínas la quitina forma fibras es una molécula muy grande y forma fibras y esas fibras empiezan a formar como estas de acá empiezan a formar como tubos y esos tubos se van acomodando en el espacio se van ordenando de manera que van a ir rotando su orientación entonces tiene uno una estructura como una hélice que va dando vueltas entonces no es solo que está en capas sino que esas capas adentro tienen una estructura que se va volviendo y eso es lo que le va confiriendo esas propiedades que vimos de que con ciertos filtros se ven oscuros y con otros filtros siguen viéndose brillantes bueno en la parte química tal vez mencionarles que una de las cosas que hemos hecho es aislar los componentes porque para los modelos fue importante saber pero en eso no voy a entrar en detalles y esto es como por donde vamos con toda esa información que estamos recaudando o sea como reflejan la luz que tipo de estructura suponemos que hay que tipo de estructura podemos observar que hay que tipo de luz refleja con todo eso vamos construyendo un modelo entonces esto sería un espectro de reflexión o sea como refleja el escarabajo la luz esto lo medimos en el laboratorio y esto es lo que somos capaces de calcular hasta el momento entonces no todavía no hemos llegado exactamente a que tipo de estructura hay pero ya nos vamos acercando tenemos por ejemplo los cortes donde comienza y donde termina y tenemos las oscilaciones lo que todavía no hemos logrado determinar es de donde viene este plató aquí o sea esta constancia acá es como una radiación de fondo que todavía no conocemos de donde viene muy bien pero eso era lo que quería contarles un poco un ejemplo de colores en la naturaleza aplicados a la investigación en materiales que se está haciendo acá en Costa Rica y eso sería todo muchísimas gracias aplausos 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 estamos sobre el tiempo pero estamos como a siete minutos cinco tienen una, dos, tres preguntas para Marcela o para la de Natalia que el momento ¿preguntas? ¿algún comentario? ¿aportes? ¿intrigas? tengo una pregunta ¿cómo hacen esos modelos? o sea ¿qué estructura tiene su modelo? los modelos es una estructura es una estructura publicada pero van variando el grosor de los capos y entonces se considera la luz que se refleja acá por ejemplo en la primera capa se derrube después continúa penetrando el material se va tomando en cuenta lo que va penetrando y lo que se va devolviendo porque la estructura química digamos o microscópica es mucho más compleja la estructura es mucho más compleja de hecho eso es lo que estamos viendo poco a poco cómo lo incorporamos porque esa estructura digamos que yo les mostré ahora que van a dar esas vueltas es mucho más compleja de incorporar la estructura gracias si eso es simulación ustedes construyen un propio método con materiales y luego es un problema es todo lo de la no es toda la simulación que está calculada o sea se hacen las ecuaciones se adontan los sistemas de ecuaciones y generalmente son muy grandes como para tratarlos analíticamente o a mano entonces se resuelven numéricamente hay que hacer un programa hay que hacer un programa si no sé no sé si no sé si se hace un programa se resuelve siendo un programa muy señor como puedes hacer un programa que vale y también va a dar para los no 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 no